La orillita del camino me ha regalado un corazón Y como yo no tenía, no pude decir que no Chacarera sencillita no va No pude decir que no a ese grandioso regalo Si mi pecho parecía guitarra sin encordado Así andaba el pecho Y ahora que piso la huella junto con tu cariñito Mírame, soy lo que canto, tan como es un recorrido Sencillito y de alpargata, así se viste mi mundo Mil chastrullas bien gastadas, con piquetes y las doy Seré franco en el amor, juro que no habrá más pena Me ha costado tanto encontrar, he encontrado a la más buena Un amigo que conozco yo, por ahí no amo Soy la florcita del canto, mi corazón se revela Desata la hermosura, el deseo de toda verdad Yo seré lo que entre tanto, no me hallaron que no quieras Porque si has visto a chipazo, mi amor es fuego que quema Sencillito y de alpargata, así se viste mi mundo Mil chastrullas bien gastadas, con piquetes y las doy No, 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 no